El Chapo no podrá volver a México. El Chapo no podrá volver a México. Entonces, ¿cuál es la causa? El Chapo no podrá volver a México. Desde los Estados Unidos hacia México. El regreso de Joaquín El Chapo Guzmán a México se hace imposible para la defensa del narcotraficante. El último martes 12 de marzo la Corte Suprema del país azteca le denegó al ex capo de la droga un recurso de amparo con el que buscaba obligar al gobierno federal a solicitar su repatriación desde los Estados Unidos. En su resolución la Corte Suprema de Justicia de México consideró el recurso de la defensa de El Chapo Guzmán como notoriamente improcedente. Esto se debe a que en su pedido la defensa del narcotraficante argumentaba que este fue extraditado a Estados Unidos en 2017 sin que dicho país hubiera reclamado su entrega. Este sería el tercer recurso de la defensa del ex líder del cártel de Sinaloa. En febrero de este año la misma Corte Suprema de Justicia de México ya había desestimado otros dos pedidos para declarar ilegal la extradición de El Chapo hacia los Estados Unidos. Con la suerte en contra, Joaquín El Chapo Guzmán se encamina a la cadena perpetua luego de que el juzgado de Brooklyn lo declarara culpable de los 10 delitos que se le imputaban. Se sabe que en junio de este año el tribunal le dictará la sentencia. Joaquín El Chapo Guzmán podría cumplir condena en una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas de los Estados Unidos. La llaman la copia del infierno y una de sus principales características es minar la salud mental de quienes están recluidas en ella. La defensa del narcotraficante no quiso apelar cuando el juzgado de Brooklyn que llevó su caso lo declaró culpable. Ahora mueve sus mayores recursos para regresar a México. Esa sería una de las principales razones que lo motivó para denunciar al exmandatario Enrique Peña Nieto. Defensa del Chapo interpone denuncia contra Peña y estos funcionarios de su administración. La defensa en México de Joaquín El Chapo Guzmán interpuso una denuncia penal contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de su administración, por supuestas fallas en el proceso de extradición del capo sinaloense a Estados Unidos. De acuerdo con información del financiero, el abogado José Luis Mesa agradeció el apoyo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador brindó a la familia del Chapo Guzmán en trámites legales para que puedan visitar al ex líder del cártel de Sinaloa en la prisión de Estados Unidos donde se encuentra. Asimismo, Mesa detalló que la denuncia penal presentada es contra Peña Nieto, así como el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el ex titular de la PGR, Raúl Cervantes, así como el ex comisionado Renato Sales Heredia. El abogado de Guzmán Loera señaló que la denuncia es por los perjuicios causados a su cliente al ser entregado de manera indebida e ilegal a Estados Unidos, violando la Constitución y los amparos que continúa vigentes y violándose también los acuerdos de extradición entre México y el país norteamericano. Mesa indicó que la actuación de los ex funcionarios podría derivar en la comisión de delitos como secuestro, abuso de autoridad, responsabilidad oficial y los que resulten. Este es el primer paso, la semana entrante vendremos a ratificar la denuncia e inmediatamente serán citados todos y cada uno de los denunciados para que comparezcan a declarar. El demandante presentó dos cartas como prueba de entrega-recepción que el gobierno de México extendió a representantes de la Embajada de EU en México, donde presuntamente quedaba claro que se entregaba a El Chapo para ser juzgado en el sur de California, es decir, San Diego y El Paso, Texas, por lo que al llevarlo a Nueva York se violentó el tratado de extradición. Recordó que la ley de extradición y tratado de extradición México-Estados Unidos refieren que si en 60 días no es presentado ante la autoridad correspondiente el extraditado, en este caso El Chapo Guzmán, debió quedar en libertad en forma inmediata. Ya han pasado dos años y no está en libertad, agregó. Destacó que con las cartas de entrega-recepción, el actual gobierno de México puede exigir la repatriación del Chapo Guzmán. ¿Por qué los capos narcos como Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán son una especie en extinción? La caída definitiva de Joaquín El Chapo Guzmán augura una nueva época para el narcotráfico, con organizaciones más fragmentadas y menos capos con fama de todopoderosos como Elo Escobar, anticipan expertos. La lista de similitudes entre el colombiano Pablo Escobar y el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán puede ser asombrosa. Ambos son dos grandes iconos del narco en América Latina, que a fuerza de balas, dinero y astucia ganaron fama de líderes todopoderosos de enormes organizaciones delictivas. Escobar y El Chapo fueron los criminales más buscados en su momento, a fines del siglo XX y comienzos del XVI respectivamente, en carreras delictivas que desafiaron a sus países y a Estados Unidos. Ambos escaparon de prisiones, aparecieron en la lista de los más ricos de la revista Forbes y libraron guerras despiadadas con carteles enemigos. Sus historias son recreadas hasta hoy en libros, documentales, series de televisión. Pero hay algo más que los une, según expertos, Escobar y El Chapo son el prototipo de un capo que difícilmente continúe tras la muerte del primero en 1993 y la casi segura cadena perpetua que enfrenta el segundo en Estados Unidos. Es una especie en extinción, dice Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto en la Fundación Ideas para la Paz, en Colombia, a BBC Mundo. La explicación del esperado declive de la figura del narco todopoderoso pasa por diversos factores, desde cálculos estratégicos hasta cambios en el mercado. En primer lugar, es difícil imaginar nuevos capos que busquen la atención pública como lo hicieron Escobar y El Chapo. Volverse figuras célebres contribuyó a crear las leyendas de ambos, pero también los expuso a una cantidad creciente de problemas. Escobar llegó a intentar una carrera política, fue representante suplente en el Congreso, y eso llevó a la prensa a investigar quién era realmente. Tras perder su escaño, ordenó asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y al director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y entró en guerra con el Estado colombiano. Respecto al Chapo, que fue arrestado por última vez en enero de 2016 poco después de conceber una entrevista a los actores Sean Penn y Kate del Castillo, sus abogados admitieron en su reciente juicio en Nueva York que disfrutaba de la publicidad. El mundo se está enfocando en esta mítica criatura del Chapo, el mundo no se está enfocando en, Ismael, Mayo Zambada, argumentó el abogado defensor Jeffrey Lichman durante el juicio. Zambada fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de liderar el cartel de Sinaloa junto a Guzmán, pero mantuvo un perfil más bajo y nunca ha sido arrestado. Esas estructuras, criminales, cada vez optan más por un bajo perfil, dado que lo que buscan es poder seguir adelante con su negocio ilegal y en cierta medida la visibilidad, les, juega en contra, señala Garzón, que también es investigador del Centro Woodrow Wilson en Washington. Los especialistas también observan que los grupos de narcotráfico en América Latina parecen alejarse de la idea de un cartel centralizado y vertical, con un gran líder a la cabeza. Y señalan que la tendencia es hacia la fragmentación, en parte como respuesta a las presiones de gobiernos que tienen cada vez más información y recursos tecnológicos para perseguirlos. Una de las pruebas cruciales en el juicio contra Guzmán, que fue declarado culpable de todos los cargos que enfrentaba el mes pasado, fueron las llamadas y mensajes que el Bureau Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. Interceptó al capo manejando su organización día a día. El gran dilema para cualquier organización, criminal, sea de narcotraficantes o cualquier otra, es que si tienen centralización logran un mayor control, pero eso los hace mucho más vulnerables a las acciones del Estado, explica Angélica Durán Martínez, experta en temas de violencia, criminalidad y mercados ilícitos en la Universidad de Massachusetts Lowell. Pero con una mayor dispersión de sus estructuras, los líderes narcos pierden capacidad de controlar el negocio desde el origen de la droga hasta la venta final como hacían Escobar en el cartel de Medellín o El Chapo en el de Sinaloa. Puede que se vuelvan más regionales, que sea menos el tipo de capo internacional que se convierte en la imagen de nuevas series de televisión, pero esto no quiere decir que tampoco haya líderes fuertes a nivel local, dice Durán Martínez en diálogo con BBC Mundo. Por otro lado, el avance de las drogas sintéticas altera la estructura del mercado ilícito, escribió Steven Dudley, codirector del grupo de investigación de crimen organizado Insight Crime, en la publicación Foreign Affairs el mes pasado. Los carteles mexicanos fueron construidos para el tráfico de drogas como la cocaína y la heroína. Estas drogas, cuya producción requiere mano de obra intensiva y son más rentables cuando se trafican a gran escala, tienden a favorecer el surgimiento de grandes grupos delictivos centralizados que pueden coordinar vastas redes transnacionales de producción y distribución, sostuvo Dudley. Los sintéticos, por el contrario, pueden producirse a bajo costo a partir de precursores químicos y son lo suficientemente potentes para ser rentables incluso cuando se producen a pequeña escala, añadió en un artículo titulado El fin de los grandes carteles. Un ejemplo que citó es el potente opioide sintético fentanilo que se produce en China y es enviado por correo a E, donde pequeños comerciantes lo venden al por menor. Todo esto puede ayudar a entender por qué, tras la extradición del Chapo a Estados Unidos, se registraron cifras récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos y de asesinatos en México. La competencia, entre narcos, va a aumentar, asegura Malcolm Bate, autor de los libros El Último Narco, sobre Guzmán y hasta el último día, sobre la guerra contra el narco en México. Vamos a ver en los años que vienen más grupos que nunca, dice Beta BBC Mundo, menos capos y más grupos que se consolidan por la droga.